No me sale, esta que está acá no sale, si, esta que está acá, esta que me sale. ¡Ey! ¿Y esta casa qué? ¿Qué? ¿Que no me van a sentar ni una honda? No, es mañana, es mañana. No, no, mañana ni que nada, entra de una vez, es de una vez. Cálmese, pero que es mañana. Porque esta casa que no aparece en el planeta, no aparece, no aparece nada, ¿qué? No está ahí, ¿qué? Por eso te digo, ve, aquí está para mañana, esta casa está para mañana. Va mañana, es de una vez, papá. Ay, tu está para mañana, ve, nena, tu está para mañana, nena, nena. No, 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 mami, tu está para mañana. No, 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 no está la silla, no está la silla. Vamos a hacerle, vamos, vamos a hacerle... ¿Qué? ¿Qué es lo que es? ¿Pero? Vamos, vamos a consultarle. Ya, qué es, gente. No, si no has podido ir ahí al lado, a del lado. Siéntate ahí. ¿Ah? Siéntate ahí. Ah, vamos a sentar allá. Bueno, primero, para hacerle, denme su número de, cédula para averiguarle aquí para qué puntaje usted tiene. Anota ahí. Cédula. 1, 20, 25, 30, 45. ¿Te parece presolina? Sí. Bueno, mire, aquí viendo tenía puntaje alto. ¿Por qué mundá? Y también tiene un sueldo extremadamente, no es ni un básico ni nada de eso, tiene un sueldo de jocetor. ¿Qué qué? Por eso es que usted no está saliendo beneficiado. ¿Cómo así? No, acá hablando con él. Entonces usted no está harta para los beneficios. Bueno, ya entonces ya. Bueno, cuando usted tenga ya todos los papeles. ¿Qué qué? No te va para ningún lado. Entonces, ¿cómo hacemos? Papi, esto es secuestro ya, papi. Ya nosotros no salimos de aquí. No salimos hoy. No salen en los beneficios porque tiene sueldo muy alto. ¿Por qué mundá tengo esa harta, papi? Hoy no salimos de aquí. Papi, vamos a pedirle agua, vamos a pedirle agua. Mami, nos regalanos agua ahí, por favor. Te agradezco ahí. Papi, ahora sí. ¿Y entonces? No, para que nos deje agüita. Agüita, agüita, agüita. Estamos muy acabados. Vamos a secuestrar. Vamos pa' acá. No vengamos pa' acá. Compa, ahorita va a salir el problema ahí, compa. Uno es montado ahí por acá y lejos. Y esta vieja ahora cogimos, cogimos. Hombre. Compa, yo te hago una vaina ahí, compa. Yo me quiero IVA. Yo me quiero IVA. Ahí trajo el agua. Usted tomé esa agua, papi. Usted tomé esa agua, papi. Eh, pues bueno, este, otra vez estaba consultando, es que la verdad no podemos hacer nada. Usted tiene un, usted no está aprobada para nada aquí por su sueldo, que, o sea, usted tiene un sueldo de Ecopetrol. ¿El sueldo ni qué mundo ha sido? Yo lo que vendo es confites. ¿Ah, cómo? Yo tengo cuatro pelas y a mí no me llega nada. Mire, ¿quién es cuatro? Nada me llega. No sé cómo hacer. ¿Atropella? No, no vamos a hacer nada. No, aquí ustedes no se me van hasta que no me solucionen una mierda. Ahí, entonces, viste, compa. De aquí no me sale. Yo puse candela en esa mundada, de aquí no me sale. ¿Quién es cuadrante? ¿Cuadrante ni qué mundada? Mire, el cuerpo. Mire, el cabrón con el cuerpo como se mueve, muy chinchera. Esta no, no se tocó así. Es la única manera que me solucionara. Ah, sí, ¿quién no? Déjame los cinco estos. ¿Qué es la única mundada? Ah, sí, si quieres no me sensen una mundada. Una mundada es para ti. ¿Para quién? Una mundada, una mundada es para ti. Mira, ahí está ahí. Ah, 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 ah. Vamos, tú también, no vamos a quedar hablando con él. Ahí viene, ahí viene otra vez. Ahí viene otra vez.